Se inaugura el día 30, se inaugura el hospital, ya ahí lo toma salud. Del día 30 a la semana siguiente, o sea la primera semana de octubre, empiezan a trasladarse las áreas que no son críticas, consultorios externos, las áreas de diagnóstico, hasta que llega el día 7, 8, 9 o 10 de octubre hay que definir el momento exacto en que se va a hacer la mudanza, mejor dicho, el traspaso de lo más crítico que son los pacientes internados. Promedio entre 40, 50, 60, hasta 70 pacientes ha tenido el hospital internado. Desde terapia intensiva hasta internaciones menos complejas. Para eso, ese día, sí, en un proceso, en un dispositivo de acción que se hace en 8 horas, se cierra toda la calle Santa Fe por completo, de un hospital hasta otro, se corta el ingreso, se libera la avenida Santa Fe, se incorporan 6 ambulancias de servicio de emergencia, vienen refuerzos de otras partes de la provincia, se incorporan los bomberos y ahí se hace el corredor donde se va mudando, se va trasladando cada paciente y en ese momento es donde el hospital está funcionando con dos quirófanos, con dos salas de parto, uno en el nuevo y uno en el hospital viejo, hasta que se haga el traspaso definitivo. Esa operación está prevista para el día, entre el 7 y el 10 de octubre. ¿No está todavía definido el destino que va a tener el hospital viejo? Sí, está definido, está definido. El gobernador me lo confirmó, la reunión que tuvimos hace 10 días, finalmente está definido que sea para el Poder Judicial y que seguramente para lo que abogamos es que sea el centro de justicia penal de Venado Tuerto y gran parte de la región. No te olvides que nosotros, la fiscalía alquila un edificio, la defensoría alquila una casa, los jueces penales que están en un lugar, la policía de investigación en la comisaría. La idea sería nuclear en ese inmueble, preservando lo poco que se puede usar, que es lo histórico, y lo otro hay que reconstruirlo, hacer un centro de justicia penal donde podamos nuclear al Ministerio Público de la Acusación, o sea, los 8 o 10 fiscales que tenga Venado Tuerto, los defensores, las salas de audiencia de juicios, los jueces de primera instancia penales, los jueces de cámara penales y la policía de investigación y todas las áreas científicas de la policía criminalística, digamos. Así que ese es el proyecto a largo plazo y después nos va a permitir reacomodar algunos otros inmuebles que hay en Venado Tuerto para poder mejorar en general los edificios provinciales.